Luzmi No, no diga esas cosas Luzmi Por favor Por el amor a Cristo 3, 2, 1 3, 2, 1 Yeah, BD usualmente hace nombres y no los cambia Yo me di cuenta de esto el otro día, de hecho Pero nada, aquí empezamos Here we see some good old neutral They call it that Yo pienso que este stage Favorece a Doom Link Pero en este match Específicamente But what do I know Pero mayormente lo digo por esa plataforma Te quedas ahí Tiras tus cositas, esperas que haga un error Y entras Que vemos que es lo que está haciendo Realmente está jugándole bien agro No está ni esperando por errores Está tirando lo que sea Y acaso Lo que veo son errores de Pokelover Pero Ya Empezó Hending time Let's go Oh, ok Next up Bish Toma Por no chill No sé qué espero con ese brinco No estaba ni arriba Pero Ya está muerto Está muerto He's dead Eh, ahí está Bueno No importa si empieza sólido Con Min Min No está sólido Está Está líquido No está ni líquido Está gaema No está ni ga Estás plasma Si fuiste por toda la fase No está nada sólido Pero Ya está muerto Él no vive eso No importa Estamos malos aquí No sabemos cómo usar Min Min Sí, el chill Sí, el F-pill I guess Mamealo Tampoco I can see Bede bringing this back Porque Jugar con Bede Ah, no Porque Él puede estar perdiendo Pero Él campea perdiendo Algo como que Ilógico Pero funciona I guess Pero nada Vengo a Conde Comiendo al lado mío Díganle buen provecho En el chat Por favor Y esto está ahí Vengono Realmente no Porque es Min Min Pero ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Buck Bump? Yo no sé nada Yo no sé quién es esa persona Pero Bienvenido Estamos Volvamos A Even Stocks Pero ya se acabó No 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 La plataforma Lo salvó La única razón Por la cual Escogió Este stage Pero ya pienso que Porque Robert Está jugando esto Como si estuviéseme Usando un personaje Honesto Pienso que debería Utilizar sus manos To disadvantage Porque ¿Para qué Escoge el personaje Si vas a Jugar Neutral? Dije eso entre comillas Espero que lo hayas Entendido Ya Pero no te pegue Quédate ahí Mira Ese grab ¿Para dónde iba? ¿Qué iba a hacer? ¿Y ahora leíste El Atlante Chávez? ¿Qué es lo más que le gusta? ¿Ya? ¿Murió? No Ay Pero ve de malo Ese Potential Edge Guard Yo lo hacía Fácil Ya Salte Tírate Tírate ¿Pero por qué no te tira? ¿Tienes miedo? Está bien No te culpe Y ahora ¿Te vas a tirar? No se va a tirar Tienes miedo ¿Te vas a tirar ahora? No se va a tirar Pero mira Le funcionó Yo me tiraba Pero you know That's just me Bueno Vamos a ver Lo más seguro BD va a banear Kalos Final Y Y Town So Pokélover Lo más seguro Va a coger Pokémon State Of course Mira la palla Mira la palla Eso es lo que está pasando aquí Stop the battle Inmed No se va a tirar Apaga game 2 No No se por qué Porque el over Quiso coger este stage Lo más seguro Le banearon Lo que dije Pero No se I would've run it back Creo que Halo Le convenía Solamente estaba jugando No con el plan Correcto Ah quédate ahí Cambia esa bola Vete Usa el Rembrandt ¿Qué tú haces con esa bola? Cambia la bola Esa Cambia No va a hacer nada No ve Coge bomb Coge la bola Y no hace nada Mira hizo algo Me cayó la boca Ahí está Ya Top tier character No Wow Así ¿Qué? Ah Va a sacar a Mike Pero Ahora Fabián Al lado mío No sé si va a comentar También No sé si está conectado Vamos a pude Ah Es que está entre la mesa El cable Ah No vi qué pasó ahí No sé Pienso que Que porque el over Está tratando de De no usar su personaje Lo veo acercándose mucho Oye 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 Friendly No se escucha Eh Porque el over está Approaching demasiado Sí está como Como que usando Como si estuviese usando Fox Un personaje honesto No es que Fox sea honesto pero ¿Por qué no? Sí en verdad que no pero Pero Mira cómo eso no lo dio Para mí que Fox sea el anti-Nin-in-in No El mini-nin es Todo lo opuesto de Fox Pero el punto es que está Approaching demasiado Por alguna razón ¿Por qué tiene los dos dragon arms? God knows why No, no Tal vez está tratando de De hacer algo Eso es lo que pasa Cuando tiene dos dragon arms You just die Cámbialo O sea ¿Por qué alfa se cambia ¿Por qué BD se cambia el nombre alfa? I don't know No, no No le he preguntado No, no No, no No le he preguntado Igual yo no puedo hablar mucho de eso Yo me cambio el nombre Ah Me llamaron Huevo Corillo Lo quejo con Fabián Me voy Con placer Los quiero Eso no te voy a Llamen Que él Todo lento Todo lento Todo lento Y Llego Péralo mano Que mucho Que mucho Ok Espéralo Que mucho Que mucho Mira, no os voy a mentir, no. Oh, pero... Other than that, though... Alfa... Alfa... Está ganando right now. Acaba de hacer un combo de bomba-osna. Y... Tasha está pegando porque el overdrope a escudo. Creo que iba a ser el drope a escudo con Dreaming. Probablemente osma. Uh... Ekea. Uh, nice. Ok, ese estuvo... Riki. Mato. Tiene un chance de más, pero... Ay, el fue casi la que va a dar. Tenerme. Ya acá, como fallan, pegate al mate. Y si no, no quiero pegar el karma. Ya, ya. Ahí está, man. Tieno, wise. En el perro, no hay nada. En el perro.